Más de 60.000 personas abarrotaron el Centro Histórico de Morelia para asistir al concierto gratuito que ofrecieron los Ángeles Azules, quienes al ritmo de sus cumbias pusieron a bailar a asistentes de todas las edades. Con el mensaje venimos a Morelia porque Morelia es una ciudad de paz. El grupo musical abrió el concierto en el que cantaron su amplio repertorio musical, coreados por miles de voces, principalmente sus grandes éxitos como 17 años, el listón de tu pelo y entrega de amor. Familias enteras, parejas, ancianos, niños y grupos de amigos disfrutaron de una agradable velada musical instalados en la avenida Madero, en las plazas de Armas, Melchorocampo o Juárez, o explanada de la biblioteca pública que se transformaron en pista de baile en medio de un ambiente de algarabía. Música En el magno festejo para celebrar tanto a las madres de familia como el 473 aniversario de Morelia, culminó con fuegos artificiales que iluminaron el cielo. Con un saldo blanco, Morelia nuevamente se proyectó al mundo como una ciudad ideal para la celebración de eventos familiares en un ambiente seguro, amable y lleno de alegría, aseguraron las autoridades municipales. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.